hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 5 del torneo closura liga mx 2024 pachuca recibirá a tijuana los tuzo llegan a este encuentro tras vencer 4 a 3 frente al atlas mientras los xolos vienen de perder 1 a 0 ante cruz azul en su último enfrentamiento pachuca se llevó la victoria por 2 a 3 este juego está programado para el día sábado 3 de febrero a las 7 y 10 de la noche hora de méxico oscar cortez tiene nuevo equipo en europa a falta de ser oficializado el futbolista de la selección colombiana es nuevo jugador del rangers de escocia según lo confirmó julian capera cortez firmó su contrato este miércoles y harán el anuncio en las próximas horas además el delantero usará por primera vez en su corta carrera el dorsal número 16 ojo que cortez llegará al cuadro escocés en condición de préstamo pero con opción de compra todo dependerá de su rendimiento recordemos que los rangers se encuentra en la segunda posición de la tabla de la liga escocesa sumando 52 puntos en 22 partidos que ha jugado estando a 5 unidades del líder celtic aunque teniendo un partido menos por lo que se encuentra con posibilidades de salir campeón si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo